¿Qué tal gente? Aquí Leon y en esta ocasión continuamos con otra guía básica de combate revisando a Baptiste, un personaje de soporte que la verdad pues creo que es muy híbrido en cuestión de ataque, sobre todo para las personas que están muy acostumbradas al hecho de disparar de manera convencional, el hecho de que traiga un rifle de ráfagas, bueno posiblemente se adapte en el caso de que quieran, pues bueno no, hay mucha gente que a veces dice que se aburre haciendo puro heal, bueno posiblemente Baptiste sea un buen híbrido entre esas dos situaciones, entre un poquito de ataque y un poquito de su rol de soporte ¿Qué tenemos con Baptiste? Como ya les mencionaba tenemos un rifle de ráfagas, también como pudieron apreciar tenemos una habilidad pasiva en la que si nosotros nos agachamos cargamos un salto, seguido a ello tenemos estas granadas, estas granadas curan y tenemos una habilidad para hacer invencibles a nuestros compañeros y a los que estén alrededor, las voy explicando muy rápido pero ahorita se las voy mencionando poco a poco, ahora aquí como pueden ver estoy utilizando, le estoy dando con Baptiste, hay que aprovechar muchísimo esta opción de tener los super saltos, lamentablemente aquí mi equipo rusheó demasiado, la verdad esta partida fue una muy sufrida, al final si la ganamos pero fueron de esas que tuvimos que hacer un comeback al final, estaba muy complicado y pues bueno como pueden ver ya no me quedaba más que quedarme de este lado porque pasarme iba a ser una tarea un poco difícil, pues no quedaba más que ya quedarme a tratar de hacer un poquito de daño, nuevamente pues bueno tratar de hacer tiempo en que no avance en la carga, que tenemos este pequeño drone de zona como pueden ver ahí, ese drone de zona nos va a hacer invencibles, literalmente invencibles, no podemos morir siempre y cuando ese pequeño dispositivo esté en el aire, si ustedes tienen a un Baptiste de enemigo pueden eliminar a ese pequeño dispositivo, entonces no se gasten las balas o sus ultis o lo que sea atacando a los enemigos si es que ustedes ven ese dispositivo, primero destruyanlo, pueden hacerle daño a ese dispositivo y ya luego los enemigos van a tener la capacidad de morir, como sea ese dispositivo no dura muchísimo, entonces tenganlo a conciencia de cómo utilizarlo, recuerden que tenemos, digo algo que a veces se me olvida mucho porque me emociono disparando, es el hecho de curar, recuerden que tienen curaciones a manera de granadas en el disparo secundario, esas granadas pues prácticamente ocupan munición, entonces técnicamente son infinitas, con una recarga vuelven a tener esas granadas, entonces traten de estar curando y en el ulti tenemos este cuadrito, que hace este cuadrito, todos los disparos que atraviesen ya sean nuestros o de nuestros compañeros, van a hacer daño potenciado, entonces la verdad es que ese cuadrito sabiéndolo utilizar, le pueden sacar muchísimo potencial porque en verdad potencia demasiado el daño de nuestros ataques, no es un escudo de defensa, a pesar de que es un personaje de soporte, no es como tal, a lo mejor un escudo que sirva mucho de defensa, sino más bien es un escudo que funciona para atacar a los enemigos, no dura mucho como pueden ver y no es tan amplio, entonces sepan donde ocuparlo, nuevamente aquí curando un poquito con las granadas, poniendo el dispositivo de inmunidad y hay otro heal, la otra habilidad que no le hemos comentado, se me está pasando, es la habilidad de curar en área, de repente si se pueden dar cuenta y tiene una habilidad en la que extiende su brazo izquierdo, hace una pequeña animación en la que aprieta el puño y vas a hacer una curación de área, tanto para ti como todas las personas que estén cerca, entonces es la manera en general en la que funciona Baptiste, como pueden ver siempre aprovechar las alturas, honestamente este personaje es de los que no he utilizado tanto, Baptiste fue de los personajes en Overwatch 1 que se añadieron ya al final, ya en los momentos en los que a lo mejor yo ya no jugaba tantísimo Overwatch 1, pero poco a poco ahora que lo he ido retomando se me hace un muy buen personaje, nuevamente miren aquí haciendo los inmunos para que no pase nada, pero insisto, no dura demasiado, no dura demasiado eso, creo que esta partida como les mencionaba, si fue un tantillo sufrida al inicio, no nos vamos a quedar a ver el desenlace, pero creo que fue una en la que pudimos analizar correctamente los movimientos, recuerden que estas guías simplemente son para explicarles los movimientos de Baptiste, cómo funcionan, no es tanto para mostrarles estrategias súper elaboradas, eso ya ustedes lo irán analizando respecto a su gameplay, algo que les voy a ir recomendando es que ese dispositivo de inmunidad no lo pongan a la vista de los enemigos, traten de ponerlo por ejemplo atrás de un pilar, atrás de una pared, ver alguna cornisa donde el radio del dispositivo todavía nos afecta, es decir, nos ayude, pero al mismo tiempo los enemigos no sean capaces de verlo para que no lo estén destruyendo, entonces tienen que jugar muchísimo con posicionar correctamente eso para que no se desperdicie, por ejemplo ahí lo quería tirar y bueno se queda en la parte de encima, entonces es fácil a veces, a veces funciona como distracción pero ténganlo muy en cuenta, creo que con esto podemos dar por concluido este personaje, realmente nada más para explicarles como les mencionaba las habilidades básicas, cómo funciona, ya lo irán ustedes analizando a fondo, les recuerdo que en el canal tenemos ya vídeos de muchos personajes y espero pronto concluir con la totalidad de las guías básicas de los personajes en las que, insisto, la única finalidad es explicar los movimientos que tiene cada uno en un combate normal, por ahora me despido, yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.